Ya estamos de vuelta a juego amigos en la Toy Fair y ahora estamos en el booth de Shilling que es una compañía que puede sonarles a algunos, a algunos no, pero sus juguetes definitivamente nos dan recuerdos a algunos y a algunos otros dirán ¿y esto qué es? Bueno, vénganse, vamos a ver la línea. Ellos son muy famosos por tener juguetes de latón. Bueno, este conejito que uno le... y sale esta cosa. Lo tenemos libre. Estos son la matroska del cuento ruso pero aquí está como si fuera Dorothy y los tres osos. No, no es Dorothy. Bueno, es la historia de los tres osos. Y estas cosas están maravillosas. Miren, aquí está la pistola atómica. De hecho, este es un juguete nuevo basado en juguetes que tenían antes. Pero miren, este es... Podrán ver las luces aquí, el sonido. Y este, o sea... Bueno, estos lo jugaron nuestros papás, tal vez nuestros abuelos. Y justo me estaban platicando sobre esta, que es una pistola de dardos de la época de los 1950, tal vez, 1960, que la compañía que diseñó estos pues quebró y dejó la línea de juguetes por ir por otro lado y solamente vendieron la patente de uno que es como un pantone. Pero estos los dejaron así como que en Olvido y Shilling los compró y los regresó con su empaque original para que los pudieran ver, ¿no? Este... Aquí hay juguetes de madera. Y de la línea más clásica, o sea, está desde los... El resorte mágico. Esta que es una bomba para hacer unos globos, si hay celos en la forma que tú quieras. O tienen estos juguetes de cuerda, o los wind-ups, pero son juguetes de cuerda. Nosotros sí los conocemos. ¿Dónde, miren? O la pistola, pero esta es pistola de agua. Obviamente no trae nada, pero esta es pistola de agua. Que vendría como en esta idea. O este que es para... Este la cargas. La cargas. Y entonces... No me salió, pero... A ver. Estás aventando las burbujas, ¿eh? Está bien chido. Bueno, estos... Y miren, estos son sus líneas nuevas, viejas, ¿no? Porque aquí están los soldados. Dice 60 piezas. Pero miren, los soldados de combate. Como algunos lo recordamos. Aquí está el paquete de los soldados. Y hay paracaidistas. Y también hay aviones. Y el famoso patito de hule. Ahí está mi patito de hule. El View Master de 3D. Que, bueno, nunca se ha ido. Y para todos los que recuerden una caricatura ochentera. Aquí están los monquiquis. Monquiquis. Es que decían que en la copa de los árboles vivían los monquiquis. ¿Son nuevos? Y son nuevos. O sea, estos juguetes son nuevos. Pero, pues, están regresando con esos lanzamientos. De lo más clásico también de Schilling están los trenes y estos juguetes de latón. Pero, pues, presentando la ciencia ficción de los años 50. A ver. Este es de cuerda. Dice, el motor funciona. Están, este, bueno. La Rueda de la Fortuna. Este avión también está precioso. Los trenes. Este tren. Wow. Y, bueno, acá hay los clásicos robots de... Elefantito. Bueno, sí, ahí van los robots. Este es el famoso robot del planeta prohibido. De cual se inspira el de Perdidos en el Espacio. Este es el otro de los clásicos robots de los años 50. Y, como siempre se buscaba que fueran como semi-humanoides. Pues, ahí están los robots, este, cuadrados. Como de los que se burlaban los supersónicos de repente. Este es el impacto. Es el empaque clásico. Y, bueno, los juguetes. Que estos más bien, estos no están pensados como un juguete, aunque lo son. Están pensados también como si fueran un coleccionable. Para todos nosotros. Y, para hablando de coleccionables. Aquí está ni más ni menos que la línea de Fisher-Price. Donde, bueno, pues todos los juegos de Fisher-Price han sido clásicos, ¿no? Aquí está el... Este es el radio. Aquí está el proyector. Donde uno con este... Veía las películas acá y uno las veía en el visor. El teléfono. Que muchos lo recordaron de Toy Story. Estos, este... Pianos. Que, bueno, no más no están funcionando. La cámara de Fisher-Price. Una de las primeras cámaras. Salían. La... Y el perro. Yo tenía ese perro. El reloj. Y, bueno, es la máquina registradora. Y aquí están unas cosas que no se vendieron en... No se vendían en México. Pero que fueron muy populares. Que estos son para los baños de tina. Digo, como todos en México tenemos tinas. Este... Pero son para sacar burbujas. Y entonces que tengas tu fiesta de burbujas ahí en la... En la... En la bañera, ¿no? Y entonces aquí están las figuras. Bueno, aquí están desde los Super Friends. Pero mira, aquí está Transformers. My Little Pony. Y estos son jabones. Para que vean. Y, bueno, la línea de Curious George. Que tiene de todo. No tiene caleidoscopios. Tiene... Este es un telescopio. Son... Son juguetes de cuerda. Y aquí tenemos... Este... Los caleidoscopios. De... 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 De Curioso. Y también de... De Tomás. Y amigos. Que bueno, estos... Pues la gracia de estos es verle por dentro. Y todas estas figuras que proyectan los... Bueno, que se hacen con los cristales, ¿no? Cuando uno los ve. Y esto es lo que están presentando como nuevas figuras. La línea de Pixar. Y aquí estamos presentando Toy Story. Y aquí estamos presentando Toy Story. Pero también ahí arriba está Monster Sync. Y podemos ver que también está Los Increíbles. Y este, por ejemplo... Estos juegos es como un pinball. Que nunca se hace viejo. O sea, lo podemos agarrar aquí. Y podemos llevar... Todas las... Las... Las pelotitas en uno. Y entonces... ¿Eh? Y empiezas a... A poner un en cada lado. ¿Ves? Y todo el tiempo sale Ganon. Entonces son... Son juguetes bastante, bastante divertidos. Estos. Y bueno. Nueva línea también. Tenemos... Los Wind Ups. O los juguetes de cuerda. De Star Wars. Entonces, y tenemos a todos. Boba Fett. Aquí está Trippio. De Episodio 7. Porque tiene el brazo dorado. Está Chewbacca. Y bueno. Están las figuras de la serie clásica. Así como las de Episodio 7. Y... Las nuevas figuras que están aquí son las de Rogue One. Y las tenemos en versiones mini. Y en versiones más grandes. Como las que están aquí. A ver. Si nos dieron permiso de... De jalar uno. Entonces. Vamos a echar a andar a Trippio. Un poquito. Le damos... Vamos a darle un poquito de cuerda. Y vamos a ponerlo aquí. Entonces estamos viendo a Trippio caminando. Y está bien. Bastante. Bastante bien el... El movimiento. Y dice que los juguetes grandes. Se mueven todavía mucho más lejos. Y... Saludos a todo el mundo que nos está viendo ahorita. Entonces tenemos aquí el... 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 El mono del calcetín. Que bueno. Pues esto empezó como... Un calcetín realmente. Pero pues ya esto ya evolucionó a un juguete más... Más en forma. Como ya me ha dicho... Saludos a Argentina. Estamos desde Nueva York en la Toy Fair. Y bueno... Los... Los instrumentos musicales. Saludos a Mery de la Yucatán también. Y así no. A ver este. Y las maracas. También tiene una línea de instrumentos musicales. Y tienen muchas cosas aquí que... Que vale la pena... Eh... Bastar, mostrarse. Algunas de estas... La mayoría están disponibles a la venta en México. Otras no. Mira el Little Bright. Que nosotros lo conocíamos como el Fantasia y Luz. Obviamente pasó como con las teles de antes. El Fantasia y Luz era una cosa así enorme. Y ahora es una pantalla. Entonces ya está más... Más delgado. Saludos allá a Chihuahua. Y a Tampico que nos están viendo. Eh... Pues... Mira nada más. Estos Style Models. Estos ya están en México. Los... En la línea de cuadernos. Este... La línea de lápices para los diseñadores de modas. Los nuevos diseñadores de modas. Pues aquí pueden encontrarse las... Los accesorios, ¿no? Y... Estos son alcancías. Para que puedan ahorrar. Tener su... 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 Y este está muy bonito. Este. A ver. Aquí justamente dice la frase. Pon tu dinero donde está tu boca. Es una expresión muy común aquí en Estados Unidos. O sea... Que respaldes lo que estás diciendo. Pero pues llevándolo al contexto. Pues es poner las monedas en la boca de él. Y por supuesto. El piggy bank. O sea... El famoso cochinito. Que es el más tradicional que conoceríamos es este. Saludos a Baja California. Aquí están. Y este de béisbol está padrísimo. Era como los de antes. Es fácil de jugar. Es portátil. Ah, mira. A mí me encantaba jugar con estos. Siempre lo hacían. Y estos también tenían... La caña está aquí abajo. A ver. Lo voy a tratar de jalar. Son magnéticos. Entonces con la caña. Y estos se echan a andar con cuerda. Y van abriendo y cerrando la boca. Y ahora tenemos el arcade de Space Invaders. Está la de Pac-Man también. Si todo el mundo se acuerda del Bop-It. Que bueno, ahorita es muy común. El Simon fue el primero. Que es como lo que en México se empezó a jalar también como el fabuloso Fred. Que no son ningún diseño, pero era más o menos el mismo tipo de juego. Y bueno, estos los clásicos de Mattel. Que ahora ya están como versión libre. Y los pueden traer cualquiera. Que ese es el de fútbol americano. Que era el más popular que yo recuerdo. El de béisbol y el de básquetbol. Y a finales del año. Así como estos de Pac-Man. Va a estar Frogger, Asteroides, Q-Bert y Centipede. Que son los más famosos. Y bueno. Estos son para ponerse a saltar. Son como brincolines. Y esta es la versión más grande de pirañas. De los otros pececitos que estaba mostrando. Y aquí están las bromas. Para que te salga un ojo. O te encuentres unos dientes. ¿Insectos en el hielo? Insectos en el hielo, claro. La pistola de broma. Los checles que te daban el latigazo cuando te robabas uno. Y así seguimos con... Ah, ese es el que te cambia la voz. Que tú hablas por un lado y con una frecuencia te va cambiando la voz. No hay uno para jugar ajeno. Ni modo. La giro rueda. El patito. Este sí tiene. Este sí tiene. Ah, 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 ah. El tiburón se comió a alguien. Y tenemos a las princesas perfectas. Que están aquí mostrando todo esto. Lolita. Loti. Loti es esta. Son esta serie de muñecas. Que son nuevas. Como pueden ver ahí, dice nueva. Y este ganó el premio a un modelo a seguir más positivo. Y ahorita estoy viendo unas cosas que me acaban de traer el recuerdo. Bueno, estos son más línea de Loti. Pero mira nada más eso. Esta rosita fresita. Que esta es la que yo recuerdo. Esta es la original de 1980. Y esta es... Ay, ¿cómo se llamaba? Es blueberry muffin. Pero en español tenían... Era frambuesa, no me acuerdo qué. Y esta es la famosa caja de ritmo. Ah, miren. Nada más y nada menos que las chinampinas. Estas son para este. Entonces, pa, pa, pa. Uno puede estar disparando acá. Estas eran buenísimas. Y estas son de ligas. Son las pistolas de ligas. Que esas dolían. En serio. Yo me acuerdo de esos maletines del médico. También me acuerdo de estos. Este es como que el de transporte. Había uno militar también. Pero ese no lo veo por acá. Los juegos de tazas. El juego de té. Y aquí los juguetes mecánicos para niños. Y de hecho, les íbamos a mostrar. A ver si ahorita les mostramos el que está ahí afuera. Que está buenísimo. Bueno, este es un clásico totalmente. Y estos son de andarle ahí como pedaleando ahí con los pies. Impulsándose uno con ambos pies. Y aquí para jugar afuera. Estos aviones. Yo no tiene idea cuántos aviones de esos perdí. Tratando de hacerlos volar. Que eran de madera balsa. Y este es el famoso cuchillo. Que retráctil. Mira, aquí quiere ver. Ándele, con eso lo puñalas a todos. Cómo no. Esta es la daga pirata. Daga pirata, mira. Aquí al micrófono. Ah. Es para hacer las baladillas improvisadas. Se lo pones, le echas agua y a deslizarse. Y bueno, aquí hay cosas más de ciencia. Está la fascinante granja de hormigas. Que siempre dijeron, eso no va a vender. Y se volvió un éxito. Míralos, sí, monkeys. Esto es para que tú pongas en tu pecera. Y estas cosas que son, en Lanoblocks, que son una cosa muy grosera para armar. Porque están bien complicados, bien chiquitos, pero quedan así. La verdad es que sí es una grosería armar estos. Se tarda uno un rato. Pero puede hacer desde figuras sencillas como estos animales. Hasta algo más complejo como aquí tenemos el Golden Gate. El puente Golden Gate. Y así hay más cosas. La Estatua de la Libertad. La Casablanca. Y hasta Dinosaurios. Ahí están las lámparas de lava. Aquí te borranle. ¿Y estos qué son? Ay, mira. Estos son de los que me gusta hacer. Mira. Estos uno los corta y los ensambla en estas. Y son de cartón. Están preciosos estos, eh. Yo no puedo hacer de estos detalles. Estos son todos los instrumentos. Y son totalmente de cartón. Están increíbles. Este palacio. Pues no es un palacio. Pero bueno, sí es de arquitectura china. Está precioso. Son cosas que va a valer la pena ver. Y comprar en algún día. Estos, bueno, ya son los TeraBlocks. Que es para que los construyas también, ¿no? Estos son conocidos por todos los relojes de Lego. Están disponibles en muchas de las tiendas ahí en México. Principalmente los grandes, ¿no? Como el Batman. Pero ahí están los relojes. Las famosísimas lámparas de lava. Que esto es más setentero. Más bien, más setentero que esto no puedo ver. Esa es una lámpara de lava. Y efectivamente es una lámpara de lava real. Por estar saliendo del volcán. Paper Nano. ¿Cómo se llaman los rompecabezas? Ah, los rompecabezas se llaman Paper Nano. Este, ahora te investigaremos más sobre esos. Estos son una especie de juguete de construcción tipo mecano. Que, pues, como podrán ver, son totalmente prácticos. Son los Starter Kits. Por ejemplo, con ese, trescientas piezas se puede armar este. Pero si combinas uno con otro, ya pueden hacer más cosas. Y miren. Y además es funcional. Los Steelworks que son, y vienen con esta llave que es todo menos práctica para hacer estas cosas. Ahorita cuando uno tiene manos grandes, uno se llega a meter en problemas con esas. Pero es muy divertido armarlos. El más de los de latón. ¿Los Daikas? Ah, los Daikas, claro. Y de estos, chénganse nomás este, el camión de bomberos. Que de hecho, de estos yo tengo una patrulla. Miguel Mandujano, muchísimas gracias. Guau, está muy padre. Y este, aunque no lo crean, es el control remoto, ¿eh? Este. Tiene sonidos y como cierto movimiento ya es, y ese es Jumbo. ¿Eh? Tenemos el Slingshot. Ah, este es buenísimo. Este, este ganó, los Totis ganó juguete del año en alguna categoría. Porque uno compra esto, lo pone en la manguera. Y se van llenando todos los globos de agua para poder jugar guerritas de agua. Que le demos un suma al bocho. Que le demos un suma al bocho, ok. Y de hecho, el coleccionador está increíble. No lo había visto hasta que me fui para acá atrás. A ver, échate más para atrás. Es como una caja de herramientas de Craftman. Ah, sí. Está precioso. A ver, vamos a ponernos que, aquí son globos que prenden. Pero miren, me voy a saltar los globos. Vean las lámparas de Pac-Man. Estas tienen un, un, un control remoto. Donde tú puedes ponerlas, si los quieres que sean rojos, es rojo. O si quieres que sean verdes. O si quieres que sean azules. Y puedes graduar el tono. ¿Ve? Más rosa. O más verde. Más azul. ¿Ah? La puedes apagar. Prender. Hacerlas que, que, que prendan y apaguen como quieran. Son una cosa maravillosa. El, el, el juego de, del, del, del conejo y el sombrero. Que es trucos de magia. Y les quería mostrar ya, por último, estos, este, juguetes para niños. Que son, ah, no, esos no son, no son otros. Esos, esos, en otros están. Bueno, pero pues ya que estamos aquí. Terminamos este breve segmento de Shilling aquí en, en Toy Fair. En la New York Toy Fair 2017. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Este, pues no se despeguen de juegos, juguetes y coleccionables. Porque vamos a seguir haciéndoles transmisiones en vivo en cualquier momento.